Porque tú me faltas Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que entiendo, ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero me provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada De esta vida loca, 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 loca Con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero me provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca Esta vida loca, loca, loca A mí me toca esta vida A mí me toca vivir esta vida loca Esta vida Esta vida loca, loca El deseo de tenerte cerca y besar tus labios Lo que más me provoca Esta vida Tu boca loca Esta vida loca, loca Porque tú me faltas Quiero darle al alma El consuelo que le falta Esta vida loca, loca Porque el pensamiento no le gana el tiempo Y sentir lo que me mata Esta vida Esta vida loca, loca Esta vida loca con su realidad Que se muere por buscar otro lugar Esta vida La vida loca Esta vida loca, loca A mí me toca esta vida loca Y me provoca besar tu boca Esta vida loca, loca Y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca